Música Padre en el nombre de Jesús te pedimos Señor que seas tu Señor en la vida de cada uno Que ellos puedan reconocer Señor que sin ti no somos nada Señor Que Señor tu eres merecedor de toda la gloria y de toda la honra Jesús Gracias por este privilegio porque ya esto estaba en tu agenda Ya este día estaba en tu agenda Señor Yo te doy gracias, los bendecimos Señor y te damos toda la gloria y toda la honra Señor Gracias porque vamos a pasar un rato bien bonito Señor Donde nos vamos a poder abrazar, donde nos vamos a poder unir Señor Declaro sobre cada vida aquí presente Señor Que tú los prosperas a norte, sur, este y oeste Señor Aquel que necesita salud en esta noche Señor Para ti no hay nada imposible Señor Para que sanes, liberte y restaure Señor Y que cada uno reconozcamos tu poderío y tu autoridad Te amamos y te bendecimos y gracias por esta fiesta En el nombre de Jesús, amén, amén Gracias 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 Ahora tenemos una pequeña sorpresita a los graduados Gracias Al momento en que comience la música Yo quiero que los graduados Vengan el fin y lo pague hasta aquí Lo que pasa es que todo el mundo ve que no es el fin y lo pague todavía Mira pues, Iliad no tiene No se puede ir a la gloria Yo no, yo no Pues tenía foto Y mira Sal en guardia al final Y yo digo Mucho paso Saluden, saluden Saluden, saluden Saluden, saluden Solamente una madre puede querer eso Mi madre me quería mucho Yo no sé Ella me decía lindo No sé si era porque era mi madre Saludos, saludos Saludos, jóvenes Saludos Están apagados Están apagados Activados Saludos Saludos Dale, dale Saludos Saludos, saludos Aurelio Saludos 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 ¡Saluden! ¡Hola! Si alguien no aparece en la foto, no disculpa. Fue por Sergio y en verdad, pues no sabía que no podía quedar. La lectora pasa. La principal. Felicidades a todos ustedes en clase de satélite. Gracias por su presencia esta noche. No saben lo feliz que me han hecho. ¡Lo ven! ¡Lo ven! ¡Lo ven! Estaba volviendo conmigo ese capo. ¡No se me gustó! ¡No se me gustó! ¡No se me gustó! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por aquí voy? ¿Nombre? ¿Italia? ¿Invitada? ¿Italia? ¿Italia aquí? ¿Italia Vásquez? ¿Italia Vásquez? ¿No? ¿No? ¿Aló? ¿Nombre? 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 ¿Estoy grabando? ¿Estamos aquí en mi mamá? ¿No? ¿Nombre? 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 ¿Insa? ¿Mieta? ¿Te ves ahí en el...? ¿Te ves ahí? ¿No? ¿Estás ahí? ¿Para Londres? Sí, ahí estás ahí. ¿Cuándo aquí? ¿Oye? ¿Aquí han apuntado Papín? ¿Papín? ¿Y qué raíces? ¿Ah, ok? ¿Quién va? ¿Por aquí? ¡Inchon! ¿Qué cago es tú? ¿Qué joder? ¿Qué joder? ¡Saludo, saludo! ¿Qué joder? ¡Oh! ¡Sí! ¡Aquí estoy presente! ¡Nombre, nombre, nombre! ¡Es un flaco! ¡El flaco! ¡El flaco! ¡El flaco! ¡Más por aquí! ¡Que no tengo los jefesuelos, eh! ¿Estás tan ciego? Estás en ciego como en menos ocho. ¡Ya mismo voy! ¡Nombre, nombre! ¡Llegué al nombre! ¡Ya me hace! ¡Carmen! ¡Nombre! ¡Nombre! ¡Nombre, nombre! ¡Ah, Román! ¿Román qué? ¡Pantoja! ¡Carmen Pantoja! ¡Ah, duro, va duro! ¡Carmen Pantoja! ¿Qué? ¡Guanturén! ¡Elba Rivera! ¡Luna Rivera! ¡Elba, cómo estás? ¡Cien años! ¡Bien! ¡La cogí comiendo! ¡Bien, habla! ¡Nombre! ¡Habla! ¡Dale, dale! ¡Dipóngoro! ¡Dipóngoro! ¡Dale! ¡Pita, pita! ¡Pita! ¡Ok, voy aquí! ¡Ey! ¡Ey, ey! ¡Nombre, nombre, nombre! ¡Nombre! ¡Julia! ¿Julia qué? ¡Julia Delgado! ¡Delgado! ¡Nombre! ¡Nombre! ¡Ey, también! ¡Ok! ¡Oh! ¡Cogí comiendo! ¡Nombre! ¡Gabí contame! ¡Gabí contame! ¡Nombre! ¡Nombre, nombre! ¡Nombre, nombre! ¡Nombre, nombre! ¡Nombre! ¡Nombre, nombre! ¡Nombre! ¡Ey! ¡Nombre, nombre, nombre! ¡Nombre, nombre! ¡Marky! ¡Ah, Marky! ¿Dónde acuerdas de mí? ¡No! ¿Dónde acuerdas de mí? ¿No? ¡No! ¡Que dicho Dios! ¡Que se puede participar! ¡Hombre! 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 ¡Hombre, hombre, hombre! ¡Hombre, hombre! ¡Hombre, hombre! Emilio Rivera ¡Hombre! Aurelio Campo ¡Hombre! Joni Rosado Joni Rosado Ven por aquí ¡Un pelente! ¡Eso un pelente! Milagro 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 ¡Ah! Nombre, nombre, ¿sabes? Baira Baira Jesús, Chubes Jesús, Chubes José José ¿Qué es por aquel? Oye, tú no diste el nombre tuyo, oye María María, ahora Hello Nombre ¿Qué le dices a mí? Nombre ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué le hay ahí? ¡Gorley! Nombre, nombre ¡Gorley! Jesús ¡Gorley! ¡Gorley! Aquí está, bien este mariconcito, dale ¡Dale! ¡Dale! ¡Jajaja! ¡Dale! 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 ¡Epa! ¡Nombre! ¡Rarú! ¿Mera? ¡Nombre! ¡Lalú! ¡Llú! ¡Nombre! ¡Lluy Rivera! ¡Lluy Rivera! ¡Lluy Rivera el club! ¡Ya, se acabó! ¿Ya dije nombre? ¿Ya dices nombre? ¿Ya, ya dice nombre? ¡A donde pase de morales a esta hora! ¿Hombre? ¿Ya dieron nombres? ¡Madre que no haga coro! ¡La madre que no haga coro! Espera, espera, estoy grabando. ¿Qué es? ¿Estás grabando? Estoy grabando. Estoy grabando. ¿Por qué se está poniendo a la hombre? ¡No! ¿Qué es lo que se hace? ¡Hola! ¡Hey! ¡Vamos aquí para que sepan quién soy yo! ¡La mamana! ¡Que vean! ¡Que vean la macana, mami! ¡Que vean! ¡Mujeres, mujeres! ¡La macana! ¡La macana! ¡No te equivoques! ¡No te hagas discusión! ¡No te hagas discusión! ¡Ven! 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 ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven!